¿Qué pasó en la última gala con Sandra? Que vamos a ver, que parece que cantó sin alma, que cantó sin sentimiento, sin corazón, al menos eso es lo que le dijo el jurado. No sabemos si estamos en lo cierto. La concursante de Jaén, Sandra, no nos falles, por favor, venga aquí, vamos a verlo. Quizá es la pega de que en algunos momentos no me has conmovido. ¿Un poquito de más alma necesito yo en esta canción que tú has cantado hoy? De alma, yo creo que el alma o transmisión, que para mí es un sinónimo, Sandra lo tiene. A mí personalmente me traspasa, entonces, eso de que le dijeron que no tenía alma, para mí personalmente sí que la tiene, y mucha, porque a mí me llega bastante. Yo pienso que Sandra es que tiene demasiada seguridad, entonces muchas veces al ser tan segura puede ser que ya no transmite tanto. Siempre no está al 100%, hay veces que le falla la voz, otras veces está mucho más cortita de interpretación, porque no lleva a lo mejor el tema tan bien preparado y está más pendiente de otras cosas. Lo ha demostrado en temas muy diferentes que se le han puesto, tanto cómicos como más dramáticos, que ya ha sabido darle su toque a cada uno y lo ha defendido muy bien. Cuando Sandra cantó, por ejemplo, Paco a la Bomba, Sandra es una persona que se mete bastante dentro del personaje y es lo que hace que, por ejemplo, a mí personalmente me llegue bastante. Porque llega y sabe mirar a la cámara y te da ese punto de credibilidad del tema. Creo que se basaron solamente en esa actuación y a lo mejor no vieron el recorrido que ha tenido ella en todas las actuaciones. A ver, Sandra, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho el jurado? Yo creo que María fue taxativa, cantas divinamente, pero te falta ese alma, también a Hilario no le llegó tampoco al corazón, como él dice, no se me puso el bello de punta. Bueno, pero yo puedo pensar más que nada que fuera un día en concreto. Perdón, la rosa del altozano se llamaba la copla que cantó, para recordar un poquito. Pero puede ser que fuera, porque todos los días no estamos iguales, todos los días no cantamos iguales, a lo mejor el tema es precioso y es un buen tema, pero tú estás un poquito más apática y no le echas todo lo que le tienes que echar. Ella está demostrando a lo largo del concurso que ella sabe interpretar, mira la cámara, que se la come. La verdad, yo estoy muy de acuerdo con Raquel, de muchas cosas de la que ha dicho, y a lo largo del concurso ella lo ha ido demostrando, tampoco por un día que esté la pobre un poquillo más floja. Yo creo que la canción la cantó como ella sabe. Tiene que tener un poco de cuidado, Sandra, porque quizás está muy pendiente de la voz, está muy pendiente de la puesta en escena, de que todo le salga perfecto, y quizás olvida un poquito lo que es la emoción, el transmitir, la pena, la alegría, el sentirlo. Entonces, es verdad que es muy correcta que tenga cuidado de la voz, pero también en decir algo. Es muy perfeccionista con la voz, ¿no? Lo que al menos le dicen, que cuida mucho el no desafinar nada y nada. Sí, el tono, toda la melodía. Sí, muchas veces por estar tan pendiente de una cosa, se te olvidan otras tantas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ella sigue siendo buena, buena en general. Gracias.